siempre que encontramos una nueva moneda nos hacemos la misma pregunta esta moneda será segura o no entonces en el vídeo de hoy te voy a mostrar de una manera fácil rápida y gratuita como poder ver si nuestros tokens son un riesgo o son seguros vamos a verlo te recuerdo que el link te lo voy a dejar acá abajo en la cajita de la información para que puedas darle un clic ahora sin más vamos a la explicación aquí por ejemplo tenemos el ejemplo perfecto tenemos una meme coin de la que nos encanta esas meme coin que tienen 500 mil ceros y tiene la palabra shiva entonces obviamente vamos a invertir todo nuestro dinero acá si hacemos una revisión por arriba tenemos una página que se ve dinámica que se ve divertida que muchas recompensas y que tienen verificación de certi todo lo usual que podemos ver en cualquiera de las meme coins inclusive si vamos acá a la página dice que tiene alguna verificación que está auditado por certi que siempre escuchamos eso hay que aclarar algo certi lo que puede verificar es que el toque no sea hackeable quiere decir que no puedan venir a que sea a poder tomar la liquidez que tiene el proyecto que no puedan hackear pero eso no quiere decir que los mismos desarrolladores no puedan tomar las ganancias esa es una diferencia muy muy grande que hay que aclarar inclusive podemos darle un clic y ver que ver qué puntaje tiene la verificación y como podemos ver en este toque en específico no tenemos puntaje lo cual es una clara bandera roja punto acotado ahora qué podemos hacer cuando estamos investigando y queremos analizar un toque es muy sencillo buscamos nuestro toque y vamos a darle copiar al contrato y después nos vamos a ir a la página que te voy a dejar acá abajo en la descripción y simplemente le vamos a copiar justo acá arribita el contrato solamente tenemos que darle un clic acá y nos va a dirigir a la página esto esta página nos va a dar un puntaje del 1 al 100 que tan segura es esta página mientras más cerca esté al 100 significa que el protocolo de la moneda es muchísimo más seguro analizando esta misma moneda podemos encontrar que la moneda tiene un puntaje de 29 de 100 significa que es una moneda muy riesgosa ahora como esto está en inglés podemos traducirlo con nuestra herramienta de google ok y vamos a leer cuáles son los peligros que tienen en la primera parte nos están cobrando tarifas de más significan estas dos sin ellos no pueden cobrar hasta máximo un 10% que sería lo más normal ya después de un 10% te están cobrando extra no nos están cobrando ni para cobrar ni para comprar de más ok eso está bien ahora el análisis del contrato nos dice que tiene dos fallos graves el contrato esto tiene contratos previos o contratos similares significa que este copia este contrato viene como copiado de otro contrato inclusive ahí dice hay contratos muy similares y simplemente antes de este los contratos clonados pueden indicar un token de baja calidad punto bastante feo siguiente punto se renuncia a la propiedad de la fuente y no contiene un contrato de propiedad que quiere decir esto el contrato contiene funcionalidad de que el propietario no renuncia a la propiedad lo que puede permitir que el creador o propietario actuales modifique el comportamiento del contrato por ejemplo deshabilitar las ventas cambiar las tarifas de acuñación de monedas o sea cobrar los demás por comprar la moneda puede hacer razones legítimas para no renunciar a la propiedad y que más y consulte con el equipo del proyecto para obtener dicha información significa que él puede hacer las modificaciones para comprar o vender la moneda para cobrarnos más o parar la compra y la venta o sea que tengamos unos toques que no vamos a poder vender luego por eso es tan grave esta información el segundo análisis dice la billetera del propietario o creador contiene menos del 5 por ciento de la sumatoria del token dice que el el propietario solamente tiene un 0.09 por ciento ahora todas las demás todos los demás titulares poseen menos del 5 por ciento de la sumatoria en este caso te dice que no los otros copropietarios tienen más del 5 por ciento de la moneda lo cual es es decir digamos que ellos son como un grupo el líder no tiene un 5 por ciento pero los demás si lo tienen entonces se están protegiendo las espaldas con eso análisis de liquidez la tenemos acá como tienen el dinero dividido eso dice que está bien aquí dice al menos el 95 por ciento de la liquidez debe estar quemada o bloqueada por lo menos un 25 por ciento para que no puedan hacer jugadas con la moneda solamente está bloqueado un 57 por ciento o sea que todavía falta mucho y el 5 por ciento sólo es lo que se ha quemado sea del 100 por ciento de esta moneda solamente se ha quemado un 5 y aquí nos dice tenemos casi un 53 por ciento vamos a hacer énfasis en esta nota no sea ni bloqueado ni quemado la suficiente liquidez lo que podría permitir que se eliminen cantidades significativas o que hagan un tirón de alfombra o sea un rack pool pueden tanto quemar como hacer jalones de la liquidez y poder tirar básicamente la moneda cero y aquí abajo nos muestra casos similares para que podamos tener alguna referencia sobre los peligros de cómo está configurado este toque entonces básicamente en este toque en que tenemos que el creador puede modificar para ampliar para poder cobrarnos de más para hacer tanto cobro como retiro de la moneda puede hacer rack pool y tiene acceso a la liquidez entonces obviamente el toque es de un gran peligro de esta manera amigos pueden hacer su propio chequeo ustedes mismos y no tienen la necesidad de estar buscando a personas o especialista para preguntarles si el toque en el seguro o no ustedes mismos pueden hacer un chequeo y aquí la página les da toda la información que necesitan con todos los detalles para saber si un toque en es de riesgo o no como pueden ver en este caso el toque en es de muchísimo riesgo si las mémicos nos pueden generar un dinero pero también está claro el riesgo al cual nos estamos exponiendo con esta herramienta vas a poder saber y estar muy consciente de lo que los desarrolladores pueden hacer con el toque de todas maneras también te voy a traer más herramientas como esta gratuitas gracias de una vez por estar aquí y cualquier duda que tengas por favor deja acá en los comentarios y nos veremos en la luna chau chau